El alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, ha presentado esta mañana el nuevo sistema de recogida de papel y cartón que correrá a cargo de la empresa Fomento Construcciones y Contratas tras una concesión por valor de 60.000 euros. La empresa ha dispuesto a la ciudad de un vehículo pequeño, otro grande y otro de limpieza para la recogida diaria de estos residuos en la zona centro y en Valdepasillas, que es donde más se origina. Celdrán expresó la intención del equipo de gobierno de que el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio esté publicado a principios de año, para poder llevar a cabo la adjudicación directa. Sí, el pliego está acabado. Le estaban dando últimamente el vistazo a los servicios jurídicos por si entienden que pudiera haber alguna cosa que fuera objeto de corrección, pero vamos, espero que no haya nada. Por lo menos pequeñas cosas que ayuden a poderlo sacar cuanto antes, pero vamos, ya está acabado. Hay muchas empresas que han mostrado su interés, muchas empresas. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Antonio Ávila, informó de que esta concesión tendrá un tiempo indefinido y que el contrato cumple en el momento en el que se privatice el servicio de limpieza. Lo que sí tengo que decir es que hay un servicio de puerta a puerta que se llama, que lo sigue haciendo el Ayuntamiento de Badajoz con el camión eléctrico, ¿de acuerdo? Ese servicio lo sigue haciendo el Ayuntamiento de Badajoz, que es puerta a puerta, que también se ampliará cuando el servicio de limpieza y de recogida esté privatizado. Porque yo entiendo, y así también me lo demanda el jefe de servicio, Carolina Coronado, San Roque, son puntos también importantes de este tipo de residuos de papel y cartón. El concejal ha hecho balance de las mejoras que se dan en el servicio de limpieza de la ciudad, como la limpieza de contenedores o el menor desbordamiento de los mismos. De momento te puedo decir que en un día se recogieron todos los contenedores de Badajoz por parte de la empresa, hice un esfuerzo, se han limpiado todos los contenedores de Badajoz, que yo no lo había visto nunca, se van a reparar los contenedores que hay en la calle y se van a pintar y se van a raturar. Yo creo que es manifiestamente la mejora para la ciudad. Entendemos que debe de haber pocos contenedores con desbordamiento, porque la recogida se va a hacer con una frecuencia, como ha dicho el alcalde, zona centro todos los días, balde pasillas todos los días y los demás alternos. Además, Ávila explicó que en el momento en el que llegue la privatización, se pasará de los 138 contenedores existentes en la actualidad para la recogida de papel y cartón a unos 520, tal y como se recoge en el pliego de condiciones.